son beneficiados con apoyos. No habrá regreso a clases presenciales el 17 de enero en Baja California. Registran más de mil casos nuevos de COVID-19 en Baja California. Cabildo de Ensenada aprueba reformas a la Constitución de Baja California. Continúa la vacunación en Tecate. Ya conocen las noticias. Ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias. Transmitiendo para todos ustedes desde el pueblo mágico de Tecate, para México y para el mundo. En los controles se encuentra Atenas Horta y Cisueñas en edición y Floridalma aquí en la conducción. Buenos días, chicas. Hola, Jorge. Buenos días. Y de esta manera también quiero agradecerles a todos nuestros radioescuchas que nos siguen a través de la 6.20 y la 14.20 del AM. En este es su primer sistema de noticias. Hoy, que es jueves 13, viernes, chiquito. Jueves 13 de enero del 2022. Y en estos momentos son las 10 con dos minutos y comenzamos. Pues como diría Pompina Iglesias, ¡qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Me refiero a Lampa de la Basura, pues el día de ayer estuvo aquí el presidente municipal. Y de alguna manera, pues balconeó a Javier Fimbres, a Maite Méndez y a su yerno, este Romandía. ¿Cómo se llama? Roberto Romandía. Javier Fimbres, pues es el suegro de esta persona. Maite Méndez es prima de este señor. Y este señor es el dueño del relleno sanitario aquí en Tecate, ¿no, Floridalma? Así es, Jorge. Mira, lo más triste, Jorge, lo más triste es que este pequeño grupo está afectando todos los intereses de los tecatenses. Durante mucho tiempo lo ha hecho hoy y lo sigue haciendo con otras cosas todavía. Así es, Jorge, pero creo que está llegando, o los tecatenses estamos llegando a un momento en el que vamos a poner un alto. Porque esto no puede continuar, Jorge. Mira que hemos estado valorando los esfuerzos que ha estado haciendo el alcalde Darío Benítez. Ya se compró un camión, ya viene el otro. Parece ser que va a haber cinco camiones. Pero, ¿qué pasa? Tenemos 180 días para que el relleno sanitario caduque. No puede ser que la concesión o los concesionarios quieran seguir, vaya, alimentándose de la ubre del pueblo tecatense. Estamos en un muy buen momento para decir hasta aquí. Y vamos, vamos nosotros como tecatenses a exigirle a las autoridades y sobre todo también exigirle a Maite Méndez, que es la síndico de Tecate, claro. Que haga lo propio, Jorge, que haga lo propio. Y anda cabilleando ahí para su primo y para su tío. Durante la campaña. Ella fue clara en decir que iba a perseguir a las personas corruptas, que no iba a permitir ese tipo de padrinazgos. Entonces, pues la población quiere ver ahora esos hechos. Pues yo no le creía a Darío, pero ya con esto que ha dicho y lo que viene haciendo, pues ya, ya, ya me quedó claro que no hay vacas sagradas en Tecate. Como lo dijo Darío Benítez, mira, aquí tenemos un audio. A ver si nos lo pones, mi querida Atenas, por favor. ¿Estás acá ocupada? Bueno, pues entonces ahorita seguimos platicando al respecto. Mientras tanto, pues, este, vienen cambios para Tecate muy importantes con el nuevo relleno sanitario. Que pues nos vamos a mandar a volar a los concesionarios. Se creen que pueden manzar sobre el gobierno, están muy equivocados. Hay varios artimañas legales que se pueden hacer para mandarlos a la goma. Por el cumplimiento del contrato, por ejemplo. Así es. Ese contrato está viciado de origen desde un momento que está bien leonino. Y pues, es cuestión de que el gobierno se ponga las pilas y diga, hasta aquí llegaste. Claro, habían dicho que iban a comprar 19 camiones, 90 uniformes para los trabajadores, de los cuales no se ha visto claro. No, ni se verá como dijo don Teofilo. Yo creo que ya tenemos el audio, Jorge. Adelante, Atenas, por favor. En cuanto lo tengas, dale al play para seguir platicando de esta cuestión tan importante. Súbele, por favor. Roberto, ¿qué se ha pedido? Roberto Romandía, ¿no? Roberto Romandía. Súbele, Mánica. Está muy bajito. Procuradora también. Pues ahí está, entre familias, entre familias, está el alfa de la basura, me querido, Darío. Y ahora, lo que colmó el asunto, querido Corta, es que esta ampa de la basura, pues nos ha querido amedrentar, lleva meses presionándonos para que continuemos el pacto. ¿De lo contrario? No, pues de lo contrario, lo que han ocasionado es que empezaron a cerrarnos el relleno a discreción. No nos han permitido descargar cuando les dé la gana. En los días de mayor acumulación de basura, como lo fue los días de Navidad, el día del fin de Año Nuevo, pues cerraron el relleno. Nos causaron un montón de problemas logísticos cuando más necesitábamos el apoyo en el tema de la operación. Y lo más preocupante, empezaron a hacer facturas de cobro al ayuntamiento de manera indiscriminada. Fíjense bien, de pronto por las polainas de la concesión, pasaron de estarnos cobrando 64 mil pesos al mes, a cobrar unos 215 mil pesos al mes. Se quieren retirar con ganancias todavía, ¿no? O sea, cobran lo que les da la gana. Oye, mi querido Darío, ¿pero cómo es posible que pueda pasar esto? ¿No tienen ustedes alguna argucia legal, algún amparo o algo que puedan hacer para poder evitar todo este despapalle que tiene realmente esta concesionaria? Ahora, para allá vamos. Hermanos, esta amparo de la basura, esta mafia de la basura, lo que ha estado presionando es, como al actual relleno sanitario que está en el paso del águila, le quedan ya 180 días de vida. Este, han estado desde hace varios años presionando para que se haga un relleno en Cerro Azul. Antes de tocar el tema de Cerro Azul, quiero además mencionar que lo que esta amparo de la basura no dice es que el relleno del paso del águila se llenó con basura de Tijuana. Es un relleno municipal. Es un relleno de los tecatenses. Hasta ahí ya tenemos, por favor. Y, pues, ¿cómo la ves, Miquel y Afro? Todo que Cate le consta. ¿Cómo la ves, Miquel y Afro? Aparte de que no le dejaban, está haciendo ahí, recortando el sonido, no le dejaban tirar la basura a los tecatenses, todavía cobraban a los de Tijuana para venir a tirar la basura aquí en Tecate. Y tengo entendido que el relleno sanitario que quieren hacer allá en Cerro Azul, pues los terrenos también son dueños de estas personas que ya están pensando en ampliar sus horizontes. Pues fíjate, Jorge, un aspecto que también es muy importante tomar en cuenta es que el relleno sanitario en el Cerro Azul afectaría bastante lo que es el ambiente. Los mantos freáticos. Sí, recordemos que estamos en un área agrícola, en aquella área no pueden pensar en ir a poner un relleno sanitario. Además, creo que las soluciones que ya está observando el ayuntamiento son soluciones que realmente beneficien a los tecatenses. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que tenemos primeramente que abolir el contrato. Pues sí, también que se haga una consulta pública ahora sí que aquí en Tecate, a ver si quieren que sigan estas personas encargándose de saquear a Tecate, como lo han hecho. Qué vergüenza realmente tener toda una vida de latrocinios para estar en Tecate, pues viviendo de ella. Tiene más de 20 años este relleno sanitario. Esperemos que se acabe ya esa tortura. Pues vamos a pasar a otra nota, no sé si tengas algo que agregar. Pues mira, Jorge, únicamente agregar que Tecate es de los tecatenses y que vamos a luchar por este Tecate que todo el mundo queremos y que este Tecate bonito resurja, porque no es únicamente el Tecate bonito. El Tecate bonito representa a la gente, la gente que ama de corazón esta ciudad, que aquí hemos crecido, Jorge. Aquí fuimos a la escuela, aquí hemos sido muy felices. Entonces creo que es momento de que resurja ese rey David que fue a defenderse al pueblo de aquel gigante goleal. No hay gigante que pueda con el corazón de los tecatenses. Muy bien dicho, Miquel, afloramos a la siguiente nota con Silibá. Fíjate, Jorge, pues no, quiero decir que antes de esa, pues que el INE ha reunido ya las firmas necesarias para la consulta. Durante la conferencia matutina, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, informó que el Instituto Nacional Electoral ya alcanzó la meta de validación de las firmas necesarias para continuar con el siguiente paso de la consulta para la revocación de mandato. Respecto a la información que fue difundida en relación a que el INE pediría a Hacienda un incremento presupuestal de 1,738 millones de pesos para continuar con la consulta, López Hernández explicó que el gobierno aún no ha recibido comunicado oficial sobre la petición del INE. Indicó que esperarán a que el INE realice los ajustes presupuestales para destinar los recursos necesarios a la consulta. No que no tronabas pistolita, dirían por ahí, pero sí, qué bueno que ya se está realizando esta situación. Y fíjate que una observación al secretario de Gobernación, me quedé, pues, ahora sí impresionado cómo maneja las conferencias de prensa en la mañana temprano. Todos los temas los maneja al dedillo, parece que está López Obrador ahí presente. A lo mejor anda queriéndole ahí, este, ganar el tiro a Ebrard y a la Chemban, ¿eh? Porque está muy bien preparado también esa persona. A lo mejor es el caballo negro, el tapado, como dirían por ahí. ¿Cómo la viste tú con la mañanera de hoy? Es que fíjate, Jorge, en esos niveles son personas que están durante el día trabajando en ello. Entonces, realmente en este gobierno hemos estado mirando gente responsable, gente que no se... Y proliza. Exactamente, que no se prepara en el día a día. Son gente que han venido trabajando en todo lo correspondiente a los ideales de gobierno de esta cuarta transformación. Y también a que tenemos pendientes a Jaime Bonilla, ¿eh? Creo que en 15 días se va a saber cuál va a ser su destino. Todavía falta... ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos a 13, Jorge. Yo creo que más o menos para el primero de febrero se podrá saber qué pasó con el gobierno precioso, si se va a algún puesto del gabinete o se queda como senador luchando por Baja California. ¿Qué otra nota tenemos por ahí, mi querida, Jorge? Mira, Jorge, medio millón de Baja Californianos son beneficiados con apoyo. Fíjate que hemos estado mirando que han estado aumentando los apoyos federales. Federales, claro. Tanto en becas, tanto en ayuda para personas de la tercera edad, ayudas para discapacitados, para todos los núcleos vulnerables de la sociedad. Y han estado aumentando estos montos, incluso ahorita están en un proceso de pagar. Ya durante la semana que entras estará pagando a los adultos mayores, estará iniciando con la zona rural. Pero fíjate qué importante es que más de medio millón de Baja Californianos recibieron algún apoyo por parte de la Secretaría de Bienestar Federal durante el 2021. Así lo dio a conocer el delegado federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe. Bueno, Alejandro Ruiz Uribe, pues ya conocí esta noticia. Lo que pues marca ahí la huella que está dejando la cuarta transformación en Baja California a la gente que no se le daba ni más palomas, ahora ya están recibiendo. Porque es universal, ¿eh? Así es. Es para ricos y pobres. Claro que sí. Y está recibiendo toda la gente ese beneficio. Que a nadie le caen mal unos pesillos de más en la bolsa, ¿verdad? No, conmigo. Pero qué bueno, qué bueno que ayude a la gente porque, pues, eso puede ser la diferencia entre sobrevivir dignamente o no sobrevivir dignamente. Así es, pues fíjate que el delegado expresó que los apoyos se han caracterizado por fomentar la confianza de los mexicanos y no el tradicional paternalismo, eliminando el uso de intermediarios y entregando los apoyos directamente a quienes les corresponde. Qué bien, qué bien. Fíjate, Jorge, bien lo dijiste, no se está pidiendo, no, pues, que si tú eres una persona de la tercera edad, pero estás pensionado por algún otro, ¿no? Fue muy claro el presidente de la República cuando dijo, estas personas ya entregaron sus mejores años al pueblo mexicano. Bien, es importante ofrecerles este recurso. Sí, porque hay gente que no necesita realmente ese dinero, pero, pues, si no lo necesitan, pues, no lo cobran, ¿verdad?, para que hagan más, que se reparten otros, pero si quieren cobrarlo, también lo pueden donar, lo pueden donar también. Así es, así es, Jorge, cobrarlo para donarlo a alguna casa o a algún otro señor que tú veas que no tiene la posibilidad, ¿verdad? Necesitando alguna mujer o a algún niño que esté enfermo para cualquier cosa, Jorge, creo que es importante, pues, si tienes ese derecho, pues, aprovechar tu derecho. Oye, pero por otro lado, los de bienestar del Estado se han visto muy lentos, ¿eh? Así es. No han pagado todavía, creo que hasta el otro mes, creo que todavía ya deben noviembre, diciembre, enero y viene febrero y todavía no se ve que haya salido ahí a los pagos para las personas discapacitadas por parte del gobierno del Estado. Así es, Jorge. De hecho, estuvimos llamando y parece ser que nos dijeron que habláramos a principios del mes que viene, pero, pues, ya casi esperemos que pronto. Y sí, Jorge, la noticia que me estabas solicitando, Citigroup anuncia la venta de Banamex en México. Pues sí, este gran banco de Banamex, que ha pasado a través de los tiempos por diferentes socios, hace 20 años lo compró Citibank y no pagó impuestos, ¿sí? Pero ahora sí se los va a enchofar. Así lo dijo el secretario de Gobernación, que ya la reglamentación de hace 20 años no es la misma que ahora. Así es de que, ¿quieres chocolate? Pues paga lo que debe decir. Le van a cobrar impuestos sobre la renta en la transacción de este banco, de Citibank, que creo que está en 20 mil millones de dólares, ¿eh? ¡Wow! Pues a través de un comunicado, Citigroup dio a conocer que saldrá de sus negocios de banca de consumo y empresarial en México. La consejera delegada de Citi, Jane Fassett, explicó que la decisión de salir del negocio de banca de consumo y empresa de México está completamente alineada con los principios estratégicos del grupo. Mediante esta medida, el banco asignará sus recursos, oportunidades que encajen en sus principales fortalezas, así como sus ventajas competitivas que permitan simplificar la estructura del banco. Una vez que ocurra la venta, la mayoría de los empleados se quedarían en Banamex y Citi solo mantendrá una parte relativamente pequeña. Asimismo, reiteró que la decisión no tiene nada que ver con algún tema ligado a las perspectivas económicas de México. Al contrario, mantienen una visión optimista y siguen viendo al país como una economía altamente competitiva, sujeta a flujos de inversión que van a continuar y que tiene oportunidades muy interesantes para la coyuntura contemporánea del mundo. Así es. De forma que Citi mantendrá sus programas de inversión. Sí, qué bueno, porque fíjate que realmente pues creo que cuántas sucursales habrá en México y por ahí hay varios tiradores, ¿eh? Entre estos el señor Ricardo Salinas, el de grupo, ¿cómo se llama? El Banco Azteca. Parece que es uno de los que quiere comprar ahí, quiere entrarle a la subasta. Vamos a ver quién se queda con este banco. Ella tiene pues bastante reputación, el Banco Nacional de México Banamex. Muy bien, Jorge, pues fíjate que hoy también durante la mañanera el secretario de Gobernación nos volvió a anunciar sobre la salud del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dijo que está muy bien, que evoluciona satisfactoriamente de su contagio. El presidente se encuentra muy bien y continúa participando en las reuniones del gabinete de manera remota, dijo el secretario de Gobernación. Además, dio a conocer que su estado de salud evoluciona satisfactoriamente y, aunque no se tiene un pronóstico de cuándo volverá a sus actividades presenciales, esperan que sea muy pronto. ¿Tienes audio de eso? ¿No tienes audio? No, no tenemos el audio. Creo que sí tenemos audio, ¿no, Atenas? No, ok. Bueno, pues dijo algo así más o menos, que el presidente para el lunes, creo, lunes o martes. Así es. Se podrá, se podrá, este, reincorporar a las mañaneras. De verdad es que se le extraña, ¿eh? Claro que sí, Jorge. Pero bien lo dijiste, el secretario de Gobernación sabe hacer muy bien su tarea. Sí, está muy bien. Y ha salido adelante, igual todos los funcionarios. Y con hasta tiene el mismo estilo de acento, ¿no? Ajá. Tabaqueño, el estilo tabasqueño. Claro que sí, pues por algo son paisanos, ¿no, Jorge? ¿Ah? ¿Qué otra nota tenemos por ahí, Miguel de Flower? Pues quiero decirte que Delfina Gómez presenta la colección de libros para conmemorar 100 años de la SEP. Con el fin de fomentar la lectura en estudiantes, la secretaria de Educación Pública lanzó la Biblioteca Centenario en el marco de los 100 años de la creación de la dependencia, con más de 11,300 colecciones que serán distribuidas en todo el país, la titular de la Secretaría Delfina Gómez presentó la colección que distribuirá más de 1.9 millones de ejemplares. Fíjate que te voy a decir, yo te voy a decir, yo estuve oyendo, me quedé pasmado de los colaboradores que están en esta colección de las universidades especialistas en la historia de México, esto es una joya realmente lo que están sacando para el pueblo de México y lo vas a poder conseguir tanto físicamente, sobre todo los maestros, como también a través de la red, a través de un código QR. Así es, Jorge. Pues fíjate que ayer estábamos escuchando el libro, pues la semblanza de uno de esos libros, ¿no? La de México Profundo, de Bonfil Batalla. Pues mira, Jorge, ya que nos lleguen los libros, pues esperamos poder compartirlos aquí con nuestras clientes. Dar una lectura a una dos páginas. Claro que sí, y sobre todo porque también es muy importante promover la lectura en la comunidad. Pero de esta manera, Jorge, vamos a ausentarnos un momento para ir a una pausa y en un momento regresamos. Muy bien, por esos libros ahora los chamacos van a tener algo que... ¡Suscríbete al canal!